como he visto que tienen muy buena aceptación los vídeos con recetas ancestrales como la que hice sobre la ceniza el jabón de cenizas y la de grasa de cerdo hoy quiero hacer un vídeo sobre el uso de las cáscaras de huevo por lo general éstas van al tacho y realmente contienen compuestos que son muy valiosos para la salud y el hogar soy César y te doy la bienvenida a mi canal para empezar tenemos que tener en cuenta la limpieza de las cáscaras antes de su uso a las cáscaras las vamos a ir guardando las bolsas de plástico en la heladera hasta tener una buena cantidad no hay que comerse 10 huevos fritos para tener las cáscaras además tenemos que tener presente que hay una íntima relación de la cloaca de las gallinas con el oviducto que es donde se forma el huevo la cloaca es un lugar por donde pasan las heces y también los huevos y es fundamental si vamos a utilizar las cáscaras lavar perfectamente el exterior de las mismas y luego hervirlas en agua durante unos cuantos minutos para evitar sobre todo la salmonella que es una bacteria muy común en los gallineros dicho esto y hervidas las cáscaras durante cinco minutos vamos a preparar primero un producto basándonos en un componente de la cáscara que es la membrana interior elástica y blanca que bueno es muy rica en colágeno sí 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 el colágeno que se usa en cremas y que tanto aporta la elasticidad y firmeza de la piel los huesos los tendones los ligamentos las articulaciones pelos y uñas así que el primer objetivo será hacer una crema con colágeno estas cremas son bastante caritas en el mercado así que les va a venir muy bien hacerlas caseras hay quienes dicen que esa membrana también tiene ácido hialurónico pero bueno no encontré realmente una información seria al respecto para este procedimiento vamos a necesitar una batidora de café o puede ser una batidora eléctrica también yo en mi caso voy a usar el mini torno casero que hice hace tiempo con un accesorio también casero igual pueden hacerlo a mano pero bueno les va a llevar más tiempo necesitaremos la membrana más o menos de unos 10 huevos la vamos a ir despegando se sale bastante fácil no importa si se nos van algunos pedazos de cáscara vamos juntando las vamos colocando todas en una jarrita y vamos a agregar agua destilada más o menos en la misma cantidad o volumen de las membranas si no llegan a tener agua destilada no importa póngale agua de lluvia hervimos luego a fuego lento más o menos durante unos 45 minutos para extraer el colágeno si ven que se evapora mucho el agua agreguen un poco más luego sacamos filtramos con un colador más o menos pude obtener con esto unos 25 mililitros de extracto para preparar la crema vean que sale un líquido que es opalescente medio viscoso obviamente esto se puede tomar en gotas todo es natural así que no no van a tener problemas yo voy a hacer una crema vamos a necesitar también cualquier aceite si tienen aceite de coco sería un golazo sale muy muy linda muy lindo aroma yo tengo solamente de girasol así que como obtuve 25 mililitros del extracto voy a poner también 25 mililitros de aceite igual cantidad de extracto que de aceite y también vamos a necesitar un poco de cera de abeja que será el emulsionante en este caso 25 gramos o 3 gramos pueden ponerle porque más o menos debe ser un 10 por ciento de la cantidad de aceite a la acera la pueden comprar por internet no es cara y bueno si compran 250 gramos le va a servir para muchísima cantidad de cremas para hacer el emulsionante que bueno si hay interés después les puedo mostrar cómo hacer cremas de distintos tipos de hierbas no sobre todo se puede hacer de lavanda se pueden hacer cremas de aloe vera una serie de cremas que salen muy muy linda y son muy orgánicas y muy naturales como les decía la acera la pueden comprar por internet a mí me la regaló un amigo que hace apicultura que está la acera más o menos pecen ya les dije más o menos 25 3 gramos colocamos el extracto ni el aceite juntos a baño maría acá lo pueden ver al aceite le vamos a colocar adentro la acera y calentamos hasta que esa acera se derrita dentro del aceite y se haga todo un mismo líquido luego comenzamos a batir el extracto y le vamos agregando poco a poco el aceite con la acera hasta que se forme la crema yo lo hago con este batidor improvisado se hace igual como si se hiciera una mayonesa vean cómo va tomando cuerpo la mezcla y si el aceite que usamos es de coco ya les va a quedar con el aroma en otro caso pueden ponerle alguna gota de aceite esencial pero si tienen alguna sensibilidad en la piel o lo van a aplicar cerca de los ojos pueden dejarlo tal como está así completamente natural y sin ningún tipo de agregados una vez fría se va a poner más dura la crema y ya lista para usar vean qué buena consistencia que tiene es muy suave y penetra rápidamente se puede guardar en el refrigerador hasta dos o tres meses o bueno hasta que ustedes vean que si llega a tener olor por el aceite a rancio bueno ahí la tienen que tirar pero en general dura bastante si la ponen en la heladera ahora vamos a la otra parte de las cáscaras de huevo que es la cáscara en sí estas cáscaras tienen un altísimo porcentaje de carbonato de calcio el 95% así que son muy muy ricas en ese metal que es tan bueno para el organismo además tiene magnesio potasio fósforo sodio pero el que más nos interesa por la gran cantidad que tiene es el calcio y ustedes saben que el déficit de calcio en el organismo provoca la osteoporosis y la osteopenia son enfermedades muy comunes en adultos mayores que dejan los huesos muy frágiles y teniendo en cuenta la alta concentración de este mineral en las cáscaras de huevo bueno es por eso nos interesa las cáscaras que nos sobraron luego de quitarles el colágeno las vamos a poner en una asadera y las vamos a colocar 10 minutos en el horno a 200 grados no esto las va a dejar a las mismas con un crunch especial y las hará mucho más quebradizas ahora si tenemos una moledora de café hacen la hacemos una harina si no la tienen pueden utilizar un morterito como este que yo tengo por acá le dan hasta que quede un polvo muy muy finito pueden ir colando luego varias veces hasta que les quede como si fuera harina este producto tal como está se puede consumir directamente una cucharadita en la sopa o una cucharadita en el café con leche o en cualquier comida pero resulta que el carbonato de calcio es un compuesto muy estable que es justamente el que está en la cáscara así tal como está y para su mejor absorción en el organismo lo mejor es hacerlo soluble para eso lo que vamos a hacer es exprimir el jugo de un limón y agregar más o menos una o dos cucharaditas soperas del polvo una vez que lo colocamos verán que se produce una gran cantidad de espuma dejamos ahí macerando por unos dos días más o menos y luego filtramos con un colador lo que no pasó por el filtro no se tira se lo colocamos a las plantas para consumir este este producto pueden tomar una cucharadita de té diarias de ese filtrado que hicimos tendremos cubierta una muy buena parte de los requerimientos de calcio del organismo si recuerdan para el tema de la osteopenia y la osteoporosis no solamente hay que tomar calcio hay varios factores que son importantes además de ingerir el calcio está la vitamina d y la vitamina k y además tomar sol también interviene la acidez estomacal el ph intestinal bueno son varias cositas pero pueden ir empezando a tomar una dosis baja de este filtrado e ir aumentando si no tienen problemas otros usos para este polvo es utilizarlo directamente también así como polvo mezclándolo con la crema que preparamos antes con colágeno esto le va a dar una propiedad abrasiva para la piel para descamar sirve muy bien también en el jardín se puede utilizar como suplemento de calcio en este caso usen la cáscara tratada con limón para que puedan absorber las plantas porque si no ya les digo el carbonato de calcio es muy estable y resulta bastante difícil que la planta lo absorba así directamente en cambio si lo ponen soluble va a ser mucho más fácil si lo van a usar para ausentar plagas si pueden ponerlo así directamente en polvo ausenta babosas caracoles no les gusta andar por arriba de ese tipo de harinas y abrasiva también sirve para pulir trastos y cosas de cocina como cacerola y todas esas se lo puede utilizar como polvo de limpieza y brilla metal en fin ahora creo que no van a volver a tirar la cáscara de huevo como ven tiene muchísimos valores agregados muy interesantes espero haber estado a la altura y le haya gustado el vídeo pongan el like suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones también pueden seguirme en facebook y si sos muy muy fan podés colaborar con el canal puedes unirte y en ese caso te voy a agregar un grupo de whatsapp donde están los miembros premium vamos ahora con la trivia bueno la semana pasada había que decir que era esto estaba bien bien difícil se trata de un sistema óptico de un telecopier xerox que es un antecesor del fax bueno esto escaneaba e imprimía los más cercanos en el más cercano a la respuesta fue un chico del grupo premium horacio nagayosi fue el único que pegó cerca en los comentaristas destacados del grupo premium hoy leonel figueroa y en la publicación arroba pepe 10 11 lol a los tres les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar comentar y compartir mis vídeos hoy la trivia es una colaboración de josé alves vamos a ver si saben de qué se trata esto que está arriba la rueda para participar tienen que poner en los comentarios que creen que es y también pueden participar enviándome fotos de cosas raras o antiguas que tengan en su casa para que los demás adivinen deben ser fotos tomadas por ustedes mismos no vale sacar de internet y las pueden enviar al correo canal espacio de cesar arroba gmail punto com gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante